Arriba Chavines Arriba Guate, que rico verdad, una nueva semana que nos están regalando, la desempacamos, la hacemos nuestra, la disfrutamos y la vivimos al máximo con su compañía. Es que solo hay que rodearse de gente positiva, es por eso que nosotros nos tomamos la tarea, la molestia y la confianza de entrar todos los días hasta sus hogares. Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días compañeros, buenos días a todos en casita. Sí, por favor, hagamos lo mejor de nuestro día a pesar de que quizá estemos un poquito agripados, pero que de eso no nos detenga. Realmente hacer lo mejor que nosotros tenemos que hacer en todas nuestras actividades, como dice Anitza, es nuestro día. Este es 7 de abril y nosotros lo vamos a hacer, es lo mejor. Ciertamente, la verdad es que si iniciamos la semana y la verdad es que todo el mundo como que celebra mucho el viernes y el sábado, el domingo y empiezan como a sufrir y el lunes esa queda cortadera. Ay, ché. Lunes, no, como es posible que te espere viernes, que no sé qué. Yo creo que si revertimos esa sensación y tomamos el lunes, quizás no como lo máximo, pero sí como un día más, una buena oportunidad para hacer algo lindo, creo que nos cambia el humor, nos cambia la actitud y nos cambia la suerte. Así que como que alguien es arquitecto de su destino, pues hay que construir con algo bonito. Es un día de oportunidades. Es un día de oportunidades. Y el viernes y el sábado, el domingo y el lunes, cualquier día es tan importante. Es que tienen nombre los días porque ni el resto. Claro, claro, y usted tiene que de verdad trabajar, no dependiendo de qué día sea o ser feliz dependiendo de qué día sea. Usted sea feliz los siete días de la semana y va a ver de verdad cómo usted y su vida, los que lo rodea, se van a ver beneficiados. Así que a no solo ponerse alegre cuando es viernes y a no llorar y sufrir cuando es lunes. Sea feliz todos los días y todo será mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Y a ver las cosas buenas que se nos presentan. Ay, como este. Por ejemplo. Qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Les cuento que hoy les he traído una cosa que se está poniendo muy de moda. Esa es una ensalada hecha con la famosa quinoa. Ajá. Ustedes saben, la quinoa viene de Sudamérica, pues, la gran parte de mi país. Y esta es quinoa en quechua significa la madre de todos los granos. Porque tiene un alto contenido de proteína. Tiene los ocho aminoácidos esenciales. Y eso es un alimento increíble y era una de las bases de la alimentación de los incas. Así que ahora se está poniendo muy de moda en todos lados, así que tenemos que aprovecharla. Y, por supuesto, la vamos a acompañar con la vinagreta de Annabelle y que no puede faltar, que está hecha con la mostaza y el vinagre de Annabelle y un poquito de aceite de oliva. Y ya tenemos una ensalada deliciosa, nutritiva. Está buenísima. Y para comenzar la semana, muy bien. ¿Cómo se prepara esto, Jaime? Yo decía quinoa, pero no sabía que se dice. Quinoa. Quinoa, sí. El nombre es quinoa porque es una palabra ketchup, ¿verdad? ¿Y cómo se prepara rápidamente? Sí, es casi como el arroz. Se pone, digamos, por una taza de quinoa. Se compra en grano, o sea, se vende en grano. Vende en grano, sí. Para que lo reconozcamos. Ajá, exacto. Y dice, pues, la cajita quinoa se pone a hervir con agua, digamos, una taza de quinoa por dos de agua. Igual que el arroz. Se salca el arroz unos 15, 20 minutos hasta que se forma como un gusanito. Si se fija, se hace así como un resortito. Y absorbe toda el agua. Se hincha con el agua y ya está lista para acompañarla. Y ensaladas. Y como acompañamiento del cuscús, por ejemplo, así con arroz. Lo pueden reemplazar con cualquier proteína. Es excelente, un excelente alimento. ¡Guau! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenos días. Está delicioso. ¡Qué aprovecho! Ya había escuchado mucho de la quinoa, pero no había tenido el gusto de conocerla. Es uno de esos alimentos, por lo menos a mí me asusta. Yo digo, ¿qué voy a hacer con esto que tengo en frente? ¿Cómo lo hago? O cómo lo hago, exacto. Y es que gracias a mí por esa explicación. Se hace súper fácil y es delicioso, llena, abunda, se puede combinar con todo. Gracias a ti. Buen provecho. Muchas gracias. Bueno, estábamos promocionando, chicos, esta actividad que se da al fin de semana, de estos murales que iban a estar haciendo verdaderos artistas en un lugar muy importante de nuestra ciudad capital. Estuvimos presentes y traemos un reportaje para quienes no lo perdimos. Vamos a cuatro grados. ¿Qué tal, amigos? De hoy en la mañana, yo soy Herbert. Y hoy me encuentro en el primer festival, Bonito Mi Barrio, un festival que pretende dar vida. A lo que antes se conocía como Cuatro Grados Norte, mediante 100 artistas guatemaltecos internacionales que pretenden, mediante sus obras, dar vida a este excelente proyecto. Acompáñenme a conocerlos y ver un poquito más acerca de este excelente proyecto. Así es, amigos, y ahora me encuentro con Lilia Acevedo, una de las personas que se encuentran en el primer festival. Los artistas de estos excelentes murales, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís de estar haciendo esto? Bien, súper emocionada, la verdad. Me encanta, me encanta esto, me encanta que estén haciendo toda la actividad. Contame, ¿qué podemos esperar de estos murales? ¿Y qué vamos a esperar de todos los artistas que se unen a esta gran actividad? Bueno, son alrededor de 100 artistas. La municipalidad y los dueños de los locales prestaron las paredes, ¿verdad? Se mandaron bocetos y me parece que es increíble como darle vida y darle color a toda esta área. Bueno, yo ahorita estoy trabajando una serie que se llama Fragmentos, ¿verdad? Y la idea es como un quebrantamiento y son líneas geométricas. Y eso es, básicamente, yo me expreso a través de color, más que a través de líneas o dibujos. ¿Cómo va a quedar? Quiero que me adelantes un poquito a ver cómo va a quedar este mural, qué tipo de colores vamos a poder ver. Ok, bueno, el boceto está ahí atrás. A mí me gusta usar mucho colores como fusia, morado. Este tiene colores piel, ¿verdad? La idea es que tenga como muchas formas geométricas y que se crucen y los colores se van mezclando. Gracias, amigos, y ahora me encuentro con Ninoska Matute, que nos va a contar un poquito más acerca de este excelente festival. Es una iniciativa interesante, compleja, pero sobre todo un reto que creo que va a inspirar a mucha gente, ¿verdad? Estamos aquí revitalizando un espacio urbano, revitalizando sobre todo una sociedad, una comunidad, que pues ha salido al espacio público y poco a poco empieza a tomar lo que es nuestro, ¿no? Pero la idea es justamente hacerlo de una manera positiva. Y qué mejor herramienta que el arte para que eso sea una realidad, que es poner el taller de un artista al alcance de todos, poner el arte en la calle al alcance de todos. Entonces, no es jalar a la gente al arte, sino que es llevar el arte a las personas en una zona que está muy efervescente, porque hay una comunidad emergente que está queriendo hacer las cosas diferentes y, a mi juicio, mejor. Entonces, creo que es el inicio de un proceso que va a marcar un camino, una ruta posible. Totalmente. Mira, yo la verdad estoy impresionado con todo lo que estoy viendo acá. Contame un poquito más acerca de por qué se llama Bonito Mi Barrio. Bueno, justamente hablar de barrios, hablar un poco de comunidad, de un paradigma que en algún momento perdimos, ¿verdad? Los guatemaltecos en la ciudad sobre todo vivimos muy aislados, con mucha desconfianza, no quieren ni saber quién es tu vecino y mejor si no se hablan. Y todos vivimos en pequeños guetos, en rejados, con una garita, con vigilancia, sin darnos cuenta que justamente el proceso debiera ser al revés. Porque mientras más vivas de una calle, así como lo estás viendo ahora, cuando hay mucha gente diversa, jóvenes, mayores, de todas las razas, de todos los estratos sociales, pues vas a tener una comunidad mucho más segura. Y si es más, si tú conoces al señor de la tienda, que abrió la tienda porque tú vives en la esquina, mucho que mejor, ¿no es cierto? Es una comunidad que se reconoce y que por lo tanto se apropia de su espacio y lo defiende. Bien amigos, y es así como se vivió este excelente festival. Bonito mi barrio, vimos de todo un poco, vimos unas excelentes obras de arte, música. Y no se pierdan mañana porque mañana vamos a tener un poquito más de detalles acerca de este excelente festival. Seguimos con más de Yo a la Mañana. Yo a la Mañana. Y no hay que nos detenir ahora mismo. ¡Bonito! ¡Qué bonito! Me gusta que cuatro grados después de lo que pasó, o sea, que decayera tanto y que degenerara tanto, esté resurgiendo ahora como lo que debió ser siempre. Un distrito cultural, ese llamado, ¿no? Distrito Cultural, cuatro grados norte. Y me encantaba porque cuando le ibas al teatro, ahí a la vuelta, empiezas a tomar tu vinito, una crepita y eso de generó tanto. A mí me encantaba, pero vieron el talento que hay en Guatemala para poder hacer esos murales, ¿verdad? Y qué bueno que les dieron la oportunidad de utilizar las paredes de este lugar para que los artistas también se pudieran expresar de una manera bonita. Es una actividad que se realizó, una actividad sana. ¿Familiar? Que lo único que va a hacer y que va a lograr, pues justamente eso, es que Guatemala se vea más bonita. Es cierto. Y podemos ir ahora libremente a caminar por allí. Y lo que nos decían los chicos cuando llegaron a la entrevista, los vecinos ya se hablan más, se comunican más. Otra vez estamos volviendo al tema del barrio y los buenos vecinos. Se prestan cosas, se apoyan, o sea, azúcar. Ajá, la tacita de azúcar famosa que hacíamos la broma, pero dice, ya puede la gente sacar su silla, la cera, sentarse, pasar la tarde. O sea, eso no se puede hacer en Guate en cualquier lugar. Entonces, qué bueno que estamos reiniciando eso. Bueno, y esos murales van a estar ahí por un año más o menos. Así es que tiene tiempito para ir a echarse una vueltecita. Hay que echarse la vuelta y de alguna u otra manera juntos recuperar también esa tacita de plata, como se le da. Sí, la linda nuestra Guate. Y limpiarla y cuidarla. Hablando de Guate, hay exponentes y hay guatemaltecos que afuera de la frontera de nuestro país están haciendo cosas importantes. Se recuerdan ustedes, casi un par de semanas estuvimos hablando vía Skype con Rudy Morales. Este atleta guatemalteco que vive en Las Vegas y que está en las artes marceles mixtas, este fin de semana tuvo una pelea donde salió victorioso y donde él se corona o se pone como el primer guatemalteco en pelear en este tipo de octágonos a nivel internacional que gana. Gana, pues lo hizo poniendo a Guatemala muy en alto. El sueño de muchos jóvenes guatemaltecos, amantes de las artes marceles mixtas, se ven reflejados en él, en Rudy Morales, quien subió al octágono portando con orgullo la bandera azul y blanco y consiguió superar la decisión dividida a la estadounidense Jimmy Jones. Él estaba tranquilo, estaba concentrado con la decisión de un guerrero. Pero Rudy hizo su pelea y tras estudiar a su rival fue mejor y dejó una gran impresión en los especialistas de las artes marciales mixtas. Él en su Twitter, terminando de pelear, puso Gracias Dios, gracias Padre Nuestro, gracias familia, gracias Guatemala y Latinoamérica. La pelea terminó y Morales levantó los brazos en señal de triunfo. Los minutos parecieron eternos para el guatemalteco, quien solo esperaba que el presentador dijera su nombre y cuando lo dijo, se puso y se le ve. Cuando dicen Rudy Morales, se ve como él, su cara y su expresión de felicidad, levanta los brazos y junto con él a la bandera de Guatemala, que obviamente es de donde él es, y la de Estados Unidos, que es donde él radica. Y el momento crucial de esta pelea fue cuando él de un golpe le abre la ceja. Ahí es cuando dice ya, ya no, pero previo a esto, le había partido ya la ceja y le estaba saliendo sangre el contrincante y ya dice mejor, ahí que queda. Bueno, felicidades a Rudy. ¿Se recuerdan si nos hablaba de esta pelea que se tornó un cacho controversial? Porque él también temía de que fuera a ser cancelada. Ah, no es esa. No, esta es otra promoción, como otro grupo de peleas. De peleas. De peleas, sí. Yo pensé que era la que él nos había mencionado. No, la anterior sí se canceló, eso sí nos lo contamos, sí se canceló la pelea, pero los organizadores, no solamente se canceló la de él, se canceló un par de peleas que iban a estar por esa noche. Los organizadores, por respeto a los deportistas y porque la gente se volcó a que porque él les pagaba, lo pidió, lo solicitó, claro. Les pagaron de todo el mundo, cosa que otras cosas, se cancelan y no te pagan. Aquí les pagaron y les ofrecieron una disculpa. Estarán desperdiendo. Este, exacto. Sí, porque él es un dinero para prepararse. Esta es otra promoción, otro equipo de promotores de peleas que lo invitan a él por primera vez y gana en la pelea. Ahí es donde vienen y todavía no saben quién. Ay, qué nervios, ¿verdad? El otro dice, levanta la mano y el otro, Rudy Morales, Rudy Morales. Y el ganador es Rudy, Ruthlers Morales. ¡Morales! ¡Morales! ¡Uh! ¡Qué alegre! Bueno, chicos, qué orgullo, la verdad, de escuchar estas noticias. Y ver nuestra bandera ahí, ¿verdad? Me encanta. Otra cosa que me llamaba la atención es que la jueza era mujer, venía ahí en la pelea. Sí, y las que están ahí, adentro de la pelea, que tienen... Hacele brincos, hacele a los referidos. No, y están tan secas que cualquier maldito... Y le puede pegar. Seguro le ha pasado, pero si le pegamos a esta, lo va a pagar. Sí, así que felicidades a Rudy. Está viendo, ahorita. Felicidades a Rudy. Nos encanta ver nuestra bandera siempre, con buenas noticias. Muchas gracias. Porque la podemos ver todos los días, todo el día nuestra bandera, pero cuando la vemos fuera del país, como que rasca distinto en el corazón. O aquí mismo, ¿saben qué? Estuvimos con, bueno, Anitza y otras 20 mil personas... Y otras 20 mil personas. ...en la carrera en los 10K de las edades del fin de semana. Y antes de iniciarlo, tocaron el himno nacional, algo que nunca había visto realmente en una carrera aquí en Guatona. En las de la municipalidad siempre se canta. Pues para mí fue muy emotivo ver a 20 mil personas con la mano alzada al pecho cantando.